Te soy sincera y no me digas embustera Te digo lo que quieras, solo a vos o a cualquiera Te soy sincera si te digo lo que pienso Mis palabras van al viento y con ellas lo que siento Sincera, impulsiva, frontal y radioactiva Cuidado con mi boca, se abre y está loca Sincera yo te soy, sincera yo me doy Sincera yo te digo todo lo que pienso hoy Tengo pánico a la muerte, hipocondríaca con suerte Rebelde, con causa, sin freno y sin pausa Mal hablada, complicada, negativa, desconfiada No creyente, insolente, intolerante y envolvente Sincera impulsiva, frontal y radioactiva Cuidado con mi boca, se abre y está loca Sincera yo te soy, sincera yo me doy Sincera yo te digo todo lo que pienso hoy Porque sos hermoso y un tanto malicioso Nada perfecto y me encantan tus defectos Tan seductor pero sin hacer nada Me rindo a tus pies, con solo una mirada Sincera impulsiva, frontal y radioactiva Cuidado con mi boca, se abre y está loca Sincera, sincera yo te soy Sincera yo me doy Sincera yo te digo todo lo que pienso hoy